Así reaccionó Geraldine Bazán cuando le preguntaron de su divorcio. La actriz no negó nada. Esta semana trascendió que Geraldine Bazán ya inició los trámites de divorcio con Gabriel, sin que ninguno de los dos haya confirmado la noticia. Este miércoles 22 de noviembre, la actriz asistió a las grabaciones de miembros al aire, y afuera del foro, los medios la abordaron para preguntarle sobre el tema. Ella apareció muy tranquila y mientras se abría paso entre los reporteros, no confirmó la triste noticia, pero tampoco negó nada. El programa hoy la captó en los camerinos, y Geraldine aseguró estar muy bien. No quiso detenerse para dar una entrevista, pero aseguró que más adelante daría la cara para explicar lo que sucede en su matrimonio. Si te gustó la noticia compártela, suscríbete al canal y activa el botón de notificación, aquí encontrarás chismes sobre moda, música y más, te esperamos en el próximo video.